Hemos llegado al barrio 10 de mayo, esto ante un hecho de robo, un taxista quien le robó el celular a un joven de 15 años. Vamos a conversar con la mamá porque ella se encuentra con nosotros en estos momentos. Señora, buenos días, estamos en vivo para la cafetería. Coménteme, ¿dónde se dirigía su hijo? Estaba con el celular cuando este taxista le jaló el celular y se dio a la fuga. Sí, así es, yo mandé de aquí a su tía a llevar pollera, entonces él decía que estaba poniendo música. De ahí un auto vino, dice que no se ha fijado él, entonces ni siquiera le sonaba, dice uno nomás con dos manos. O sea, agarró, dice, atrás era chico, dice. Ese chico se agarró, dice, un poquito se aesteó, dice, se fue, dice. ¿Se escapó? Sí, eso me comentó. Gracias a las cámaras de seguridad de los vecinos también se logró captar en este momento. Sí, eso sí, gracias, decimos siempre ahí cámara tiene o también hay una cámara igual. Eso. Ahora, ¿cómo ha quedado su hijo? ¿Ha quedado mal luego de este robo? Estaba muy triste y no tenía celular, pues nunca le he dado celular a él y recién este año hemos dado para que así pasen clases virtuales un tiempito. Ahí hemos dado celular. Ahí le envían las tareas. Sí, ahí enviaban tareas o grupos, entonces ahora sin celular no se puede hacer, pues, eso. Ahora él, ¿dónde se encuentra? ¿Está en clase? Está en colegio ahorita, se fue en el colegio. Ahora, ¿qué es lo que pide a las autoridades? ¿Se ha podido identificar la placa de este vehículo? Eso no, no se puede, este, su flaca. ¿Cómo será el auto? Como en esta cámara se ve, es verde oscuro. Así, así le veo. Igual dice mi hijo, así color, dice. ¿Son constantes los robos por esta zona? Sí, es mucho, es, mucho es. Cuando hacen esa calle, mucho siempre es. Es peligroso siempre. ¿Qué es lo que le pide a usted a las autoridades policiales? Que hacen un poquito más, este, ¿no? Cuidar, así, patrullar, digamos, ¿no? Para que no pasen otras más, así. ¿Han tenido reunión con los vecinos por este hecho de robo? No. ¿No han tenido? No. ¿Han hablado con el presidente para quizás un apoyo, para ver qué es lo que se puede hacer en caso de que suceda de nuevo esto? No, no, no he hablado. No, no conozco también, no hacen aquí. Donde hacerán pues reuniones también. Es un poco una zona muy alejada, ¿no? Sí, eso es. Eso nomás puedo pedir. Gracias a Dios, ¿no? Esas camaritas la he visto, entonces ojalá que parezca, que no pasen otros más así, ¿no? Muchísimas gracias. La información y el que tenemos desde la zona del barrio 10 de mayo, donde ocurrió este hecho de robo a un joven de 15 años, quien se dirigía hasta la casa de su tía para dejar unas prendas, el cual le sustrayeron el celular, el mismo que era utilizado para realizar las clases virtuales, las tareas. Bueno, la inseguridad, ¿no? Que se da en diferentes zonas y esta vez le tocó en esta zona del Plan 3000.